El trabajo de Guillermo Post, hace unos años como abogado de Iván Aguilera, logró declararlo heredero universal de una fortuna mayor a los 30 millones de dólares. E incluso logró detener las múltiples demandas que presentaron los hijos no reconocidos de Juan Gabriel, que intentaron sin éxito revocar el testamento. Luego de ser nombrado heredero universal de Juan Gabriel y de gozar de su fortuna, al parecer ahora no le está yendo nada bien. Bueno, y es que su antiguo abogado, señores Guillermo Post, lo está demandando por, no primera, pero segunda vez. Elizabeth Curiel nos cuenta por qué. Iván Aguilera Salas, el heredero universal de Juan Gabriel, está siendo demandado por su ex abogado Guillermo Post. Este es el documento que lo comprueba y donde se lee que la demanda es en contra de Iván Aguilera Salas y de su apoderada legal. A ocho años de la muerte del Divo de Juárez, el abogado Guillermo Post afirma que aún no ha recibido el pago completo de todo su trabajo legal para esclarecer todo el proceso testamentario después de la muerte de Juan Gabriel y que favoreció principalmente al hijo mayor del Divo, Iván Aguilera. El trabajo de Guillermo Post, hace unos años como abogado de Iván Aguilera, logró declararlo heredera universal de una fortuna mayor a los 30 millones de dólares. E incluso logró detener las múltiples demandas que presentaron los hijos no reconocidos de Juan Gabriel, que intentaron sin éxito revocar el testamento. Según se narra en estos documentos, Guillermo Post asegura que ha recibido intimidaciones, amenazándolo con acciones legales y civiles en su contra. Dicha documentación fue exhibida ante las autoridades mexicanas, quienes determinaron que la integridad física y seguridad del abogado corre riesgo, por lo que otorgaron a su favor medidas de protección, además de que los demandados no puedan acercarse a su persona ni a su domicilio. También se ordenó que se le practique a Post valoración psicológica y determinar si hay daño emocional provocado por los actos de Iván Aguilera. En estos momentos, el abogado Guillermo Post se encuentra recuperándose de uno de sus tratamientos contra el cáncer en la ciudad de Houston. Nuestro equipo de investigación llamó a la abogada de Iván Aguilera buscando una reacción ante esta demanda, pero aún no han ofrecido una respuesta. Raúl, ¿en qué año falleció Juan Gabriel? Ya lleva... Ya hace, hace años atrás. Ya hace años y nos damos cuentas, o sea, 2017. Nos estamos dando cuenta de que pasan los años, señores, y estas demandas vuelven a surgir. O sea, son casos que al final, por no tener papeles claros, un buen testamento, una vida... Claros. ...organizada, por no imaginarse esto, nunca me va a pasar. No, pero no solo eso, yo no creo que es tener los papeles claros también, sino es que hay tantas personas interesadas en todo esto. Tuviste todas las casas que él tenía en México, algunas que se habían pagado, que se debían impuestos. Juan Gabriel en ese momento no podía trabajar en Estados Unidos por mucho tiempo, porque no había pagado los impuestos en Estados Unidos. Entonces, hay una serie de cosas que están pasando y todavía la gente sigue tratando de ver qué dinero quedó de Juan Gabriel. Bueno, porque es verdad que Juan Gabriel había dejado a muchas personas organizadas de muchas cosas. Una casa espectacular que vivían sus hijos aquí, al lado de la ciudad de Miami, que era espectacular, un rancho. En los ranchos, sí. Bueno, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!